Podemos comenzar, ¿verdad?, compartiendo que el Apocalipsis es un libro maravilloso que fue escrito hace dos mil años por el apóstol Juan cuando se encontraba exiliado en la isla de Patmos y los 22 capítulos del Apocalipsis son, podríamos decir, capítulos encriptados. ¿Qué quiero decir con que el Apocalipsis es un libro encriptado? Que es un libro que contiene, para poder entrar al libro Apocalipsis necesitamos los passwords, necesitamos las contraseñas y las contraseñas, o sea, de todo el simbolismo que hay, lo encontramos en el Antiguo Testamento y lo encontramos principalmente en los capítulos 10, 13, 14 del libro de Isaías y 24 también, en Miqueas capítulo 4, en Ezequiel 38 y 39, en Jeremías 50 y 51, en Zacarías 12, 13 y 14 y en el Nuevo Testamento en Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 y Mateo capítulo 24, en Segunda de Pedro capítulo 3 y Primera a los Tesalonicenses capítulo 4. En todos estos capítulos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, para estudiar este libro necesitamos recurrir a ellos porque la Biblia dice que no es de interpretación privada, nadie puede venir y decir, bueno, pues yo creo que los candeleros significan esto, yo creo que aquello significa esto, no es de interpretación de nosotros, el Espíritu Santo lo inspiró y el simbolismo y las contraseñas para poder interpretar, conocer este libro, necesitamos, enfatizo, los libros que acabo de mencionar de Isaías, Miqueas, Daniel, Zacarías, Jeremías, etcétera, etcétera, porque ahí se encuentra la clave para poder interpretar estos símbolos. Entonces es un libro maravilloso, el capítulo 1, para resumir rápidamente, habla, el Espíritu Santo nos introduce al Cristo glorificado. El capítulo 2 y 3 trata con las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor, donde se les llama a 5 al arrepentimiento. Del capítulo 4 y 5 encontramos ya el cielo, el capítulo 5 el Padre le entrega a Jesucristo el título de propiedad de la tierra y el derecho para juzgar a la tierra, donde encontramos 21 juicios divididos en 3 secciones de 7 cada uno, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas y esto es el capítulo 4 al capítulo 19. El capítulo 20 del Apocalipsis encontramos el milenio, Satanás es atado durante mil años y los últimos dos capítulos del Apocalipsis 21 y 22 encontramos ya la Nueva Jerusalén y la Eternidad. Esto es un breve resumen de lo que es el tema principal del libro del Apocalipsis que podríamos concluirlo con que es Jesucristo juzgando al mundo y con todo el derecho de juzgar al mundo porque es un mundo que ha rechazado las leyes de Dios, que ha violado los principios, ha pisoteado el derecho y nos encontramos en un mundo completamente ahora sí que en rebelión contra Dios y Él es justo para hacer lo que Él va a hacer en este libro maravilloso.